A este canal mezca web con el oso.com Hoy vamos a preguntarle a alguna pareja Vamos a encontrar alguna pareja Para ver si le ha dedicado alguna frase bonita O le ha inscribido alguna carta de amor Saludos, vamos a ver si encontramos alguna pareja por ahí Saludos, quédense conmigo con el oso.com A través de mezca web y a través del canal de live Saludos Saludos amigos, saludos cordiales a todos Aquí nos encontramos dos parejas Amigos, amigas, primero Su novio, su enamorado, ¿cómo usted se llama? Isabel ¿Y usted? Oiga, usted ha recibido alguna carta de amor de su pareja ¿Algún? ¿Sí ha recibido? ¿Cuántas cartas de amor? Una sola Y usted, amigo, siempre se comporta romántico con ella, ¿verdad? Claro que sí Bueno, amigo, todavía no se ha perdido eso Como quien dice, esa calidad de carta, de letra, de romance Siempre existe